La Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha aprobado este martes solicitar al Gobierno andaluz un plan de choque que permita retirar la llegada masiva de algas en la costa del estrecho de Giraltar en coordinación con los ayuntamientos afectados y la Diputación Provincial. Esta proposición no de ley ha sido defendida por la presidenta del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, y ha recibido el voto favorable de todas las formaciones excepto del PP de Andalucía. Así lo ha indicado en un comunicado adelante Andalucía que ha explicado que la iniciativa aprobada sostiene que el estrecho de Giraltar y particularmente la zona de la costa este del Parque Natural del Estrecho se ha visto invadida de forma especialmente agresiva por una variedad de alga originaria del Pacífico Noroccidental. Según señala la hipótesis científica más razonable indica que el foco del problema se encuentra en las descargas de agua de lastre infectadas que se realizan decenas de buques semanalmente en la zona. El puerto de Algeciras realiza semanalmente 14 rutas hacia los países de donde es originaria esta variedad de alga japonesa. Aguilera ha avisado de que la consecuencia directa de esta situación de descontrol de vertidos ha sido enormes llegadas de algas que han vuelto inaccesible a las playas, han desplazado a especies marinas autóctonas como erizo de mar y ha provocado la inutilización de las artes de pesca y la reducción de capturas. En este sentido la proposición no de ley aprobada incluye medidas paliativas para los sectores afectados e insta al Gobierno central a dotar de mayores medios humanos y económicos a la Capitanía Marítima de Algeciras. El objetivo es que puedan dar cumplimiento real a sus funciones de inspección y certificación de las aguas que operan en el puerto de Bahía de Algeciras y zonas aledañas y que estén limpias y tratadas.